¿Por qué será que en algunos el cariño se confunde con almas en servidumbre y cuerpos que se enajena? ¿Por qué tendría tu alma que soportar el destino de un muro de desatino que no es muro ni que es hombre? Estamos cumpliendo cinco años y nos charlando nos dimos la fuerza de poder celebrar este quinto aniversario reconociendo a nuestras compañeras y compañeros de ruta con el objetivo de en realidad que tenemos un enemigo bastante fuerte en frente donde está compuesto por mafias, por una naturalización de la sociedad y por mafias y complicidades de todos los tipos. Entonces dijimos, bueno, en realidad tendríamos que formar un movimiento. Y bueno, es la propuesta, formar un movimiento entre todas las organizaciones que estamos trabajando que tampoco coincidimos en todos los temas, pero bueno, que estamos trabajando la trata desde la prostitución interpelando fuertemente a la prostitución porque nosotras, esa es la característica que tenemos no trabajamos, no trabajamos la trata, trabajamos la trata desde la interpelación fuerte a la prostitución. Que piensen que cuando van a un prostíbulo y hay una menor, que se acuerden que ellos son hijos de una mujer tienen hermanas, tienen primas, tienen sobrinas y muchas mujeres que están siendo explotadas la mayoría son menores en los burdeles y ellos van y usan esos cuerpos que están esclavizados. Las madres, de Casa del Maño, niñas fundadoras, venimos siguiendo todo el trabajo que están haciendo estas instituciones amigas, nosotras nos fuimos incorporando a la idea de la palabra feminismo nos costaba mucho y hace muchos años que estamos compartiendo. Como mujer y como feminista me preocupa y repudio la desaparición de mujeres, niñas, niños en manos de las organizaciones mafiosas, por eso en la calle, en las plazas, en las charlas con amigas y amigos o con compañeros de trabajo y desde mi oficio de comunicadora siempre hay y habrá un espacio para las denuncias y reclamos por la aparición de esas personas. Y al mismo tiempo, como propone la campaña, sumo mi voz al aire de la radio, que es mi laburo cotidiano para poner en discusión el significado mismo de la prostitución. Porque si hubiera igualdad no habría explotación sexual. Y porque si bien el ejercicio individual de la prostitución no es delito, tampoco es ni mal necesario ni trabajo. La prostitución es violencia contra las mujeres. Las cadenas no están acá. Las cadenas están acá en la cabeza. Nos crían como objetos sexuales a servicio de los varones, como que no valemos nada, como que nuestra opinión no tiene valía, que tenemos que usar nuestros cuerpos para satisfacer necesidades. Los varones no se les ocurre. No se les ocurre prostituirse para mantener a los hijos. ¿Qué pasa? ¿Somos las mujeres las únicas que tenemos hijos que mantener? Para ser prostituida lo único que tenés que tener es un cuerpo de mujer. Punto. O sea, que todas estamos involucradas en la institución de la prostitución. No solo a las mujeres en situación de prostitución. La institución nos toca a todas. Y la condición de objeto nos abarca a todas. Somos esas, somos esas, somos esas, que en el cielo adivinaban el presagio de una madre que buscaba. Somos esas, que en el infierno vinieron las esclavas, de ese anuncio que hoy te dieron. La maldición del encierro, sufrí, me compraron y vendieron. Unos tras otros pasaron por mí, padres, jueces y rateros. Somos esas, que arrojaron a la muerte sin que nadie se apiadara de esta suerte. Yo siempre les pregunto a los que sostienen que es un trabajo. Primero, ¿desearían que sus hijos e hijas se prostituyan? Y después también tenemos que sincerarnos las marcas. Las marcas que deja la prostitución. De por vida. De por vida dejan marcas en nuestro cuerpo. Porque no es como algunas dicen, bueno es lo mismo que ella limpió un baño. Pero el baño no nos atraviesa la mierda. En cambio, lo que nosotras pasamos en la calle sí nos atraviesa. Entonces, ¿cómo podemos creernos que se puede luchar, que hay un mundo posible cuando nos hacen creer toda esa? El Ministerio de Salud gasta millones en enseñarle a las mujeres a que se cuiden. ¿Por qué no le enseñan a los hombres que no consuman prostitución, por ejemplo? Si no hay clientes, no hay prostitución. Y si no hay prostitución, no hay trata. Eso es lo que nosotros decimos. Si no hay clientes, además no lo llamamos clientes, lo llamamos prostituyentes. Por ahora le decimos cliente prostituyente para que la gente de alguna manera entienda. Pero en realidad, eso de sin clientes no hay trata, a nosotros no nos cierra. Para nosotros sin clientes no hay prostitución. Y la trata es una manera de meter mujer a la prostitución. No es una entidad en sí. La trata es, mirá lo que es la trata. Es captar, es recibir y trasladar a una persona con fines de explotación. El negocio no es la trata. El negocio es la explotación de ese cuerpo. ¿Entendés? El 90% en explotación sexual. Y todas las otras explotaciones. Pero no es el negocio más redituable la trata. El negocio más redituable es la explotación de los cuerpos. Por eso nosotros interpelamos la explotación de los cuerpos. Haciendo historia de la costarricense Viera García Pérez, éramos pan, montaña, rifle, machete, porcelana, voces tejiendo a oscura la palabra. Y allí, surciendo estupideces, nos miraban los ojos del secreto. Son mujeres, gritaban con sus lenguas dormidas por los rezos. Son mujeres, silencio. Y nosotras, poseedoras del dios de la batalla, parimos frente a ellos sus derrotas. Las bordamos con miel de nuestras manos. Las sellamos con piel de nuestras bocas. Y al grito de mujeres, son mujeres, las hicimos victorias. Éramos pan, montaña, rifle, machete, porcelana. Mujeres nada más. Así es. Mujeres, traves y fronteras. No queremos reconocernos como la prostitución como trabajo. Sí queremos las políticas públicas de educación, trabajo y salud para las mujeres como cualquier otra mujer. No queremos excepciones. Queremos los derechos básicos de cualquier ciudadano o ciudadano. que nosotras tenemos que sostener el día a día, escuchando historia. Todos los días llegan mujeres, mujeres a donde dicen, como si fuera que nosotros somos las que tenemos que resolver. Conseguime un trabajo. Conseguime esto. O no, Betty. ¿Cuánto anduviste vos? Porque querías salir y querías dejar y que alguien te dé una oportunidad. Digo, estuvimos mucho tiempo. Ahora, digo, Betty está estudiando en el centro de educación. Digo. Con la campaña vamos a pelear porque se deroguen los códigos de falta y contravencionales que castigan a las mujeres en situación de prostitución. Somos esas que un día rescataremos el comercio del alma y el cuerpo aquelos. Con la campaña vamos a pelear porque se deroguen los códigos de falta y contravencionales que se deroguen los códigos de falta y contravencionales que se deroguen los códigos de falta y contravencionales que se deroguen los códigos de falta y contravencionales que se deroguen los códigos de falta y contravencionales que se deroguen los códigos de falta y contravencionales que se deroguen los códigos de falta y contravencionales que se deroguen los códigos de falta y contravencionales